Atención, tenemos un intruso. Informe. Una mujer se metió entre los árboles. Va en dirección a la pista, costado oriental. Todo en posiciones. Tenemos visita. Vamos a ver quién es esa morra. John, John, ¡eh! A ver, bajen las armas. ¿Cómo estás? No sabes el gusto que me da verte. Por fin. Por fin. Cinco meses sin verte. Ya por fin estás acá. ¿Cómo te ha ido? Ya. ¿Qué te pasa? Deja de hacerte la víctima. Traidora. ¿Cómo que traidora? ¿Qué te pasa? Ya me enteré que trataste de venderme en Villa Antigua. Me traicionaste, no te hagas. Por eso mandé a que te mataran.